La grifna ucraniana se hunde a causa de la inestabilidad bélica y económica del país. Este martes la moneda ucraniana sufría la mayor caída en el mercado de divisas internacional, marcando mínimos históricos. El dólar se cambiaba a 16 grifnas y el euro a 20 grifnas. Cuando acordó su ayuda Kiev, el Fondo Monetario Internacional situó en 12 grifnas y media el umbral a partir del cual el país entraría en una situación peligrosa. En este sentido, el FMI y otros analistas financieros consideran que el gobierno ucraniano se verá obligado a reestructurar su deuda y seguramente a renegociar el acuerdo de ayuda internacional.